¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! Bueno, bueno, este, ¿qué vamos a hacer? Una playita, vamos a hacer una playita, vamos a hacer esto por aquí, va a ser lo que esté abajo, de hecho, no, de hecho, a ver, voy a poner agua, sí, 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 y debajo del agua es donde va a ir, eh, ah vale, sí se cayó, perfecto, perfecto, eso exactamente era lo que quería, que estuviera dentro del agua y arriba ya la arenita, en algunos lados, pues, así. Vale, 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 ahora vamos a rellenar esto de arena, ahí, vamos a rellenar esto de arena, va a ser una playa chica, con un mar super gigantioso, gigantioso, esa palabra creo ni existe. Madre mía, ya me duele la garganta, he estado grabando ahorita como tres horas, no, no esto, pero varios, varios videos, joder, ya estoy empezando a sentir la garganta rarita, rarita. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué tal nos sale nuestra querida playa, espero que nos vaya un poco bien, porque ya saben que a mí en Will Battle, eh, no es que me vaya tan bien, no, no sé, me odian, me odian aquí la gente. Siempre me bota un poco caquita, aunque yo les bote bien, a mí me botan un poco caquita, sí, 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 así es esto, pero bueno, no importa, no importa. Vamos a hacer, vamos a hacer, este, nuestra playita querida, vamos a ver, este, qué podemos poner por aquí. Podríamos poner, a ver, mira, vamos a hacer, eh, ven Skywars, ven que tienen así como que, eh, esto aquí, así, 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 y tienen aquí arriba como que su, vale, si se pusiera, estarían perfectos. Tienen como que así su, 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 ¿cómo se llama esto? su sombrilla, hombre, no sé hablar, vale, eh, pero no recuerdo, creo que sí, ¿verdad? Vale, entonces voy a poner otra por aquí, y de color amarillito, sí, 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 vale, esto por aquí, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, ahí, vale, con dos de estas me late, vamos a poner unas escaleras, esto por aquí, y dirás, ¿por qué unas escaleras? Y si está loco, no, no estoy loco, lo que vamos a hacer es poner esto aquí, y esto aquí, no, era, no, esta, ¿cómo se llaman? Y, ay, 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 ¿cómo se llaman? Las, las, losas, se llaman, losas, sí, losas, pero era, era esta, no, esta, 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 ahí, una aquí, y otra por aquí, ahí, esta más grande, porque, porque sí, porque es un señor gigante, Y este es para un niño, así, de, de cuatro años, si no, no cabe otro, ¿vale? Y este es para un niño de, de un año, vale Estoy loco, lo siento, a veces se me va, vamos a poner por aquí unos, ¿cómo, cómo, cómo se dice calamar? Sí, va, calamar, calamardo, ahí está Vamos a poner unos calamarsines por aquí, vamos a poner esto por aquí, y, eh, un barquito, un bote, se llama bote o barco Va, aquí, ¿cómo, barca, barca, madre mía, ni bote ni barco, nada, hombre, un, esto, vamos a poner otro por aquí, y otro por aquí, ala Ahora, vamos a poner un aldeano, eh, bueno, uno, vamos a poner, vamos a poner uno aquí, ¿se puede poner adentro del bote? Joder, me subo No, suba, bájate, eh, yo creo que si le aprieto shift, no, olvídenlo, no puedo poner, vamos a poner un aldeano aquí, y otro aquí, y otro aquí, vale Vamos a hacer que, que se muevan, a ver, eh, movibles, aquí, vale, y este también, y, lol, que salto dio ese, ¿no? Madre mía Vale, ¿qué más le podemos poner a una playa? Eh, está muy chiquita la playa, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, vamos a hacerlo un poco más grande Vale, 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 esto lo quito, joder, me equivoco, ahí, vale, 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 una playita más grande Porque si no, van a decir, ay, qué playita tan chiquita, y que no sé qué, vale, em, pues no es que, lol, ya 30 segundos Vale, no es que haya hecho la mejor playa del mundo, pero bueno, algo hice, ¿no? Lo que pude, lo que pude hacer, ya sé, ya sé Mis construcciones son un poco caquitas, pero, lol, esto está horrible Pero yo le echo ganas, yo, lo bueno aquí es que uno le eche ganitas, y, ¿qué tal mi playa? Madre mía, mi playa ha estado súper caquita Ay, 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 bueno, vamos a ver qué hicieron los demás, vamos a votar Y, lol, hay una casa en la playa, eh Chicos, ¿hay casas en las playas? Bueno, yo no sé, le voy a poner ok, o sea, su playita, ¿no? No sé si haya casas, la verdad no sé, pero bueno Mira, esta parece playita, sí parece playita, ok, 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 me late, me late Ok, 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 qué bonita playa, qué bonita playa No, esto es una isla, no tiene conexión a ningún lado Ah, esta sí es una playa, lol Le puso olas, madre mía Good, este me gustó un montón Vale, la playa no es lo mejor del mundo, pero las olas se ven súper pro Me gustó mucho cómo se veía la ola Joder, ojalá que gane ese de la ola, se veía muy cool Se veía muy pro Esta playa, pues es una playa sin más Está bien, una playita Oye, sí No, no, de plano De plano, de plano, de plano, eh Súper caquita, amigos ¿Qué es esto? Es que no Esto Bueno, en sí es una playa, ¿saben? Solo que no está habitada No van turistas y nada Bueno, en esta playita sí hay más Y aquí esto, ¿qué? No sé, no me gustó esta mucho Vamos a ponerle una pupita Porque no Ah, mira, esta está más con colorines Y aquí a las palmeritas Ok, esta me gusta Ok, ok Sí No, pero la que más me ha gustado Ese efecto que le hicieron de las olas Como si fuera un tsunami o no sé Me gustó mucho, eh Este, ok Ok Bueno, pues estoy Estoy quedándome sin bot Bueno, estoy viendo las demás islas Y la mía creo que voy a quedar en el sexto Por ahí, yo creo Van a ver, van a ver Voy a quedar en seis o siete Una apuesta ¿Una apuesta? ¿Cuánto quieren apostar? A ver, miren Aquí está la mía Están mis pulpitos Mis aldeanos Mis Sí está un poquito Kaka, la verdad Pero bueno, chicos Es lo que hay Es lo que se puede hacer Bueno A ver Esta es una mega playa Joder Y su mar Está un poco chiquito Pero bueno, vamos a darle ok Se esforzó Está bien, está bien Está bien Cada quien Hace lo que se puede Sí, sabía ¡Lul! Miren en qué lugar quedé ¿En qué lugar dije que iba a quedar? ¡Ah, mío! Le atiné Joder, este tenía que ganar Si, este Se ve ¿A poco no? O sea, la playa no está súper bien hecha A lo mejor Pero ese efectito de la isla Digo, del De la ola Se ve muy Loco Bueno, vamos a la siguiente partida Vamos a ver qué nos toca Ya saben que yo aquí en Will Battle Es súper difícil ¡Lul! Liren este Wiggeta777 Con la skin de Willy De Vegetta ¡Ay, no! ¡Madre mía! Bueno A ver Vamos a hacer Una Una computadora ¡Lul! Vale Vamos a hacerla A colorcito Gris Podría ser Este Quiero hacerle una mesa Si me da tiempo No sé si me vaya a dar tiempo A hacer la mesa Ojalá Crece Pero bueno Vamos a intentar Vamos a Empezar con Las patrullas De la mesa Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Y esto Esto está aquí Y esto está aquí Ahí ¡Lul! Me pasé por uno Sí Me di cuenta rápido Vale La mesa va a estar A este vuelo Ahí 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 Esto por aquí Esto ahí Esto ahí Vale 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 Me tapo Ahí Tranquilidad Tranquilidad Que si da tiempo Si da tiempo Si da tiempo Quedan 4 minutos Vale Yo creo que la compu La hago en 2 minutos Así que No hay problema Vamos a hacerla Como que de cristal Una raya así Ahí Y Esto lo quito Y Ahora Una de madera Esto por aquí Y esto por aquí Vale Y ahora El centro de cristal Que no se va a ver En realidad Pero bueno Vale Ahí está la mesita Una mesita toda bonita Oye Esa patita se ve bien Parece que va a caminar la mesa Ahora Vamos a hacer la PC Podría hacerla ¿Cómo la hago? Vamos a hacerla con su CPU Aquí Vale Creo que no está tan grande Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Vale Tres minutos Tres minutos Madre mía Vale Estoy haciendo una computadora De escritorio Tenía pensado hacer una Laptop Pero Ahí dice ordenador Bueno En sí La laptop También es un ordenador ¿No? Pero No sé Como que una computadora De escritorio Queda mejor ¿No? Creo yo Creo yo Espero no A ver Vamos a ponerle El botón aquí Vamos a ponerle Una palanca No sé Nomás para que se vea Acá mal opción Vamos a ponerle ¿Dónde está esto? La piedra luminosa Aquí Piedra luminosa De este lado No De este lado Vamos a ponerle Cristal Cristal Sí, sí Cristal de color Cristal de color azul Joder Y Oh Se vería No Pero no me va No me va A caber No me importa No me importa Que así quede No me interesa Aquí se va a ver Aquí se va a ver Así como Esas Pc de gaming Así todas Pro Vale 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 Me late Me late Me late Ahora La pc rápido Vamos a hacer Esto tal Que Que esté aquí Esto aquí La pc La pantalla Uno Dos No me va a caber Aquí uno Dos No voy a tener Que hacer aquí Sean tres Uno Dos Tres Ahí Yo creo que sí Vale Esto por aquí LOL Vi aquí un cacho Que me falta Ahí LOL Ahí Vale Esto aquí La pantalla Sí Esto Así Quita hombre Ahí Vale 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 El script El Google Me falta el teclado También Madre mía Lo que me estoy tardando No es normal Vamos a poner el teclado No sé También lo voy a poner negro No me interesa Ya Todo negro Todo negro Es que Me tardé demasiado Haciendo la mesita Y todo esto Madre mía El teclado más feo De la historia Pero bueno Vamos a ponerle aquí Este Placas de presión Para que parezcan Los Los botones Los Esto Vale Esto por aquí Vamos a ponerle aquí Como que es el Así Y esto aquí Así Así Para que no se vea tan Es que si se ve feíto Va Bueno Esto por aquí Aquí rellenado Y aquí Así Así Con esto basta Ahora vamos a ponerle El cristal aquí Voy a hacer un cristal Azul también No me interesa No me interesa Aquí vamos a ponerle Un bloque de estos Para que parezca Que aquí está el Minecraft Vamos a ponerle aquí Una lana azul De esto No sé que sea Esto Vamos a ponerle esto aquí Podría rellenar Todo lo de atrás De negro Para que no se vea tan feo Vale Me dará tiempo Me dará tiempo Me dará tiempo Ahí Falta uno aquí Ahí Uy Uy Ahí está mi compu O sea No está ¿Cómo se dice esto? No está El Willy Jeta Madre mía Vale Su compu Vale Ok Le voy a dar ok Porque No le puso su pantallita acá Pero Está bien Está bien Miren su skin O sea Su skin Está Lul ¿Esto qué es? Yo no le alcancé a poner cable Le quería poner Todas las conexiones Las quería hacer con Redstone Lo siento chicos Esta no me gusta Súper caca Pero bueno Quería poner Redstone Y ya no me dio tiempo Pero bueno Espero que Que no me vaya tan mal Yo creo que me va a ir un poquito mejor en esta Esta ok Está bien No le puse el mouse No puede ser No le puse el mouse No Qué horror Miren sus hijos Este Joder Bueno Ok Está bien su computadora Me agrada Me agrada Yo me tardé un poco Porque hice la mesita Y todo acá La cuestión Espero que lo tomen en cuenta Porque Madre mía Son detalles que Esta no me gusta O sea No sé Está muy sencilla Le hizo Yo creo porque Se tardó mucho Haciéndolo del centro Pero bueno Le di ok Porque Está bien Está bien hecha Esta hizo una laptop Como les dije Ok Está bien Está bien A ver qué puso aquí Vale No sé qué dice No me dejaron ver Wow No Esta es super legend Caca Súper Caquísima Esto aquí Es Madre mía La gente aquí está muy loca Bueno A ver si pasa la mía No Otra Yo no hice su mouse A ver si no me critican Chicos Esta no me gustó mucho La verdad Esta está un poquito caca O sea Vean el teclado Está medio caca Pero bueno Este Esta A ver si está del otro lado No No Está así No le dio tiempo De hacer el teclado Pero Bueno Le voy a dar ok Es que la hizo muy grande Si la había hecho un poco más chica Le daba tiempo Miren la mía Perfecto Está un poco chica La verdad Está medio chiquita Pero miren su PSGaming Acá toda pro Ayayay No sé cómo me va a ir Y Ganó esto ¿Y de no cabo? No No Octavo ¿En serio? Octavo Ayayayayayayay Chicos ¿Saben cuándo Voy a volver a subir esto? ¿Saben cuándo Me van a entrar Ganas de volver A grabar aquí? ¿Saben cuándo? No Nunca Ya no voy a regresar aquí Joder maldita, o sea, en octavo en octavo, no, olvídalo yo ya no ¿saben qué? hay un hay otro servidor en donde juegas Will Battle y este, las construcciones no aparece el nombre de quién es entonces tú votas por esa persona o sea, sale una construcción votas por ella, y si no les gusta esta construcción explota y ya al final cuando explota o no explota, aparece de quién es la construcción entonces, yo creo que voy a ir a grabar ahí, aquí me tienen una manía o sea, en octavo lugar ni que hubiera hecho tan horrible mi computadora, pero bueno chicos yo creo que el siguiente video de Will Battle lo voy a ir a grabar de aquel lado, en aquel servidor no me acuerdo qué servidor es, en Mindplex no me acuerdo, bueno, pero ya les diré chicos, espero que les haya gustado las partidas joder, a mí no me gustó cómo me votaron, pero bueno chicos, es lo que hay es lo que hay, nos vemos en la siguiente partida, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente partida, ya lo dije ¿para qué lo vuelves a repetir? no sé, adiós, adiós bye, 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 bye